Luego de tres años Paul McCartney regresó a la Argentina, estoy feliz de volver, el ex Beatle Paul McCartney presentó su nuevo disco EGYPT Station y repasó su exitosa carrera solista y los clásicos. De los Beatles que no podían faltar, hola, Argentina, ¡qué buena onda! Estoy feliz de volver, saludó Paul McCartney a la multitud que lo esperó en el campo argentino de polo. Sus primeros acordes fueron para A Hard Eyes Night, abriendo así su cuarta presencia en el país. En el lugar había cerca de 60.000 personas. Luego, siguió con un tema de Wins Juniors Farm y le dio protagonismo a los tiempos en que componía junto a Linda, una de sus mujeres. Paul McCartney vuelve a la Argentina. La banda es la misma con la que vino en 2016. Vamos a pasarla bien hoy, fiesta en Buenos Aires, gritó y se suma a los 0HO del público. La primera canción de su último disco EGYPT Station es, Who Cares, donde canta contra el bullying y protagoniza un vídeo con Emma Stone. En una parte protagonista del show, no pasó desapercibido en ingreso de dos banderas. Argentina y la de la LGTBI, el show duró más de tres horas y cantó más de 30 canciones que hicieron vibrar a los fanáticos del Beatle en Buenos Aires. Como fue en 1993, 2010 y 2016, el recital de Paul McCartney será parte de una campaña sustentable. La última visita fue en el 2016 con un show en el único de La Plata y otra en Córdoba. El Beatle regresó a la Argentina para continuar el romance que inició en 1993 cuando hizo su debut en estas tierras en la cancha de River.